Amigos de HCH Televisión Digital, nos encontramos aquí en lo que podría ser la terminal del Trans 450 frente al Estadio Nacional de Tegucigalpa, el coloso capitalino. Sin embargo, podemos observar que aquí hay una inversión millonaria realmente. Aquí donde era la plazoleta frente al Estadio Nacional se ha pretendido la construcción de la terminal, pero pues es una obra completamente abandonada. No sabemos por qué las autoridades comenzaron este proyecto, invirtieron tanto dinero y hoy realmente que aquí lo que hay es maleza. Aquí vemos bases de concreto, de cemento, una caseta improvisada también y pues aquí solo hay señales de que se quiso hacer la obra y no se cumplió. Bueno, los capitalinos seguimos esperando ese anhelado Trans 450. Sin embargo, ni siquiera la terminal de aquí del Estadio Nacional en el sector de Taquilla Sol Este por el portón número uno podemos ver. Tal vez las autoridades municipales dan una respuesta rápida y efectiva a esta situación porque son todos los impuestos de los capitalinos que están invertidos aquí. Y bueno, sí es cierto que se están construyendo obras, pero también una obra que se empieza, se tiene que terminar para no dejar en mala gestión de la actual corporación municipal. Y uno de los grandes problemas es que el único que trabaja ahí es el alcalde Tito Afura. Los demás regidores pues solo se dedican a cobrar y no se preocupan. Pero sí, le hacemos un llamado a Don Tito Afura, a la corporación municipal, a Don Roberto Zabla, que es jefe de infraestructura, para que se haga algo por esta terminal. Porque estos son los primeros pasos, estos son los pasos para que ya pueda funcionar este polémico Trans 450. Por el momento solo le informamos junto a mi compañero Alan Lemus que aquí está una obra millonaria completamente abandonada frente al Estadio Nacional de Tuducigalpa. Si comenzaron, que la termine dice la población. Con este reporte de Alan Lemus, Tony Quintero, pasamos al estudio principal de HCH Televisión Digital.